Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos y a todas. Esto es 7.0. Aquí estaremos todos los viernes a las 23 y obviamente por la pantalla de CN23. Muy buenas noches, Luis. ¿Qué noche tenemos hoy? Una noche especial. Buenas noches, Elizabeth. Y buenas noches a todos y a todas. Realmente tenemos una noche muy especial. Yo durante esta tarde en las redes sociales me dediqué a poner anzuelos. Anzuelos para pescar tiburones, porque hay mucha gente que me subestima, que me pone en un lugar incorrecto de la vida. Entonces dije que el programa de hoy iba a estar lleno de violencia y de sangre. Y que iba a ser un programa donde le íbamos a dar el escarmiento a más de uno. Bueno, les puedo asegurar que va a ser así, pero bajen un cambio. Porque lo que va a haber hoy es mucha reflexión y va a haber un programa imperdible. Porque acá hoy van a pasar cosas que se van a replicar en todos lados. Les puedo asegurar. Vamos a hablar de cosas que pasaron en la coyuntura y también vamos a hablar de temas que parecían vedados hasta ahora, espinosos, difíciles, pero que tienen que ver directamente con la violencia mediática. Así es, vamos a tener uno de esos programas que no te podés perder, sinceramente te lo digo, porque acá en 7.0, a través de la pantalla de CN23, vas a ver cosas que no vas a ver en otros canales. Te lo puedo asegurar. Ahora sí, ¿qué parece si vamos viendo un poquito sobre una nota que vamos a tener ahora en un ratito para compartir con todos los que nos están mirando ahora? Usted ese día estaba marchando en contra de la resolución 125. Nosotros estábamos convencidos de que había un golpe contra Cristina, estamos convencidos de eso. Yo si no me hubiese cruzado con Cecilia Pando dos horas antes de cruzarme con usted, no me hubiese dado cuenta de lo que en las usinas del poder se estaba cocinando. Que hoy hasta tiene un nombre doctrinario, golpe blando, ¿no? No me hubiese dado cuenta. Y yo, cuando salí a la calle, estaba totalmente imbuido de ese, de eso, este, bueno, ¿a usted por esas horas qué le pasaba? La verdad, ¿no? Sí, yo en realidad salí también alterado de casa para ir a la Plaza de Mayo. Y cuando agarro Diagonal veo que viene una cantidad de gente y digo, ¿qué pasó? ¿se terminó el acto? No, viene de Lía por Rosada, para las textuales, por la Rosada viene de Lía. Entonces yo disparé para el obelisco y ahí nos quedamos casero aliando y de golpe lo veo a usted venir por el otro lado, por el lado corriente, digamos. Entonces, este, digo, no, a este hombre tengo que decirle algo, por algo me lo ha puesto el destino acá. Bien, Luis, esta nota la hiciste esta semana. Sí, la hice esta semana. Ese es Alejandro Gajan, un señor con el cual yo tuve dificultades serias. El señor que le pegué la trompada en el obelisco y que le sirvió al establishment mediático de este país para transformarme en un tipo violento. En realidad con Gajan hace un tiempo que venimos tomando mate y hablando, pero hoy le vamos a mostrar un testimonio que es imperdible. En lo personal para mí también, que lo vimos hoy con los productores del programa, es también emotivo. Realmente es imperdible. No se muevan de la pantalla de SN23 porque va a estar más que interesante. Ahora sí, le damos la bienvenida a Leonardo Cofré. Bueno, buenas noches. Hoy desde ya el eje del programa va a ser la violencia mediática. Lamentablemente hay muchas maneras de ejercer esta violencia. Algunas las conocemos, otras están más solapadas, soterradas, otras se disfrazan en juegos, en cuestiones que parecen más nimias, menos serias. Se me ocurre, por citar una sola, lo que pasa con Tinelli y el oso Arturo, ¿no? El oso Arturo pegándole a otros muñecos o ejerciendo la violencia. Sin querer irnos de tema, pero mostrando lo que sí en cada uno de estos programas se ejerce y de qué manera cada uno de nosotros recibe esta violencia mediática, es que hoy vamos a hacer eje en ese punto. Muy bien, Leo. Y bueno, ya muchos saben que 7.0 está en radio todas las mañanas de 7 a 9 en Radio Cooperativa AM770. Pero también yo les recomiendo que escuchen en Radio Cooperativa Esquina Libertad, un programa que va de 9 a 11 y media de la mañana. ¿Y saben quién lo conduce? Nuestro compañero Francisco Noriega. ¿Qué tal, Lely? Bueno, muchas gracias por el chivo. Buenas noches para todos. Hubo noticias muy importantes durante esta semana. Debieron haber sido tapa de todos los diarios. Algunos no la pusieron y por eso nosotros tenemos nuestra tapa, que es esta tapa que vemos acá. Es 7.0 para ver lo que no se ve. Los pibes están felices. Ya son 19. Las vacunas gratuitas y obligatorias. Se agregaron tres vacunas al calendario nacional. La vacuna contra la varicela, contra el rotavirus y contra el meningococo. Van a ser gratuitas para la gente. 500.000 jubilaciones nuevas. Se envió al Congreso de la Nación una nueva moratoria. Ya está en marcha Atucha II. La central atómica Néstor Kirchner completó su inicio. Y la Organización Internacional del Trabajo destacó a la Argentina en su informe anual por la reducción del trabajo informal y del trabajo infantil. Bueno, tenemos nuestra tapa, para los que no pusieron estas noticias en tapa. Acá están, en tapa. Así es, porque en muchos medios esto no se vio. Seguro, esto no es tapa de ninguno de los grandes medios, pero es así. Me encantan las actitudes de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando los liberales la apretan y le piden ajuste, cuando los liberales le piden cercenamiento de derechos, que reduzca la inversión social, que pare de invertir en los pobres, Cristina le contesta así, jubilando a 500.000 nuevos argentinos y dándole las vacunas, 19 vacunas a 1.200.000 pibes. Esa es la presidenta que tenemos. Bien, y tenemos a Néstor Picone en el móvil, que seguramente debe estar comiendo algo porque ya lo conocemos como es Néstor Picone, pero no sabemos en qué lugar de la ciudad de Buenos Aires está hoy. Buenas noches, Néstor. Sí. Néstor, ¿nos escuchás? Escuchen. Ah, pero se ve que estás muy bien acompañado, hay una peña ahí, artistas populares. Seguramente estarás comiendo un poquito de locro que sé que iba a ver. Se invitó a muchísimos oyentes de Cine. Ahora te cuento. ¿Me escuchás? Yo sé quiénes son, ¿eh? ¿Vos los conocés? Esa es la murga uruguaya, la recalada, que está practicando en el local de la central de movimientos populares en el barrio de Lonce. Bien, 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 bueno, la está pasando muy bien Néstor, no nos escucha. Néstor Picone está, claro, está en medio de una fiesta. Gracias, Juan. Acá estamos, Luis Elizabeth. En Puirredón 19, acompañados por militantes, como decía Luis, de la recalada de Uruguay. Este era Juan y toda su banda. Hay compañeros de... Este es un encuentro pluricultural acá en Puirredón 19. Está hecho para recaudar fondos para la biblioteca La Polia. Y después vamos a mostrarte, porque además de militantes, tenemos militantes oyentes. Así que cuando tengamos tiempo, nosotros les vamos a mostrar eso desde acá, desde Puirredón 19, donde la gente milita, discute, debate y después se come un locro, loco. Bueno, muy bien, Picone. En un ratito vamos a volver con vos. Entonces, ahí estás, en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de 11, Puirredón 19, tercer piso. Muchísimas gracias. En un ratito volvemos, Néstor. Ahora sí, continuamos con Leandro Recoce. Sí, yo. Vamos a contar. Hoy en la Argentina tenemos el nivel de obras públicas más importante de la historia. Nos hemos bien acostumbrado en la Argentina a tener inauguraciones constantemente. Incluso, muchas veces, varias inauguraciones en un mismo día a través de las videoconferencias. Esto hace que muchas veces las obras públicas las vemos el día de la inauguración y después nos las volvemos a ver. Nosotros vamos a repasar algunas para que tomemos conciencia de que una vez que termina el acto, ahí queda una obra que va a estar todos los días para mejorar la calidad de vida de las personas. Un ejemplo muy claro de esto que estamos diciendo son los nuevos ferrocarriles. Por eso fuimos a conocer el nuevo ferrocarril General San Martín, que ya ha sido renovado en su totalidad. Vamos a ver el informe. Estamos en la estación de Retiro. Vamos a viajar en el ferrocarril General San Martín. El 21 de abril de este año se renovó totalmente la flota. Se trajeron 24 locomotoras y 160 vagones nuevos. Una inversión de 114 millones de dólares para que la gente pueda viajar mejor. Vamos a conocerlo. Estamos con Silvio Luján. Ferroviario Silvio, ¿cómo te va? Bien, nomás, gracias. Buen día y bienvenido acá al San Martín. ¿Y cómo vivís ahora como ferroviario Silvio estas formaciones nuevas para la gente? Muy contento, muy contento porque cada vez que pasamos y vemos esto, para mí es un orgullo. Nunca lo habíamos visto. Tener formaciones nuevas, coches, máquinas, todo. Es un orgullo para nosotros, para todos los ferroviarios, como queremos esto y para la gente. Todas las formaciones cuentan con frenos ABS, suspensión neumática, cierre inteligente de puertas, sistema de información LED para los pasajeros y espacio reservado para la silla de ruedas. Se pueden utilizar mientras no haya nadie. En cuanto sube alguien en silla de ruedas, hay un espacio reservado también para ellos. ¿Había viajado alguna vez en el tren cero kilómetro, nuevo, nuevo? La verdad que no. Es la primera vez que tenemos el placer de ir en algo limpio y sano. La verdad que el tren es totalmente diferente, es mucho más lindo, más cómodo y más seguro por el sistema de las puertas. Antes, por ejemplo, yo tenía que colgarme más o menos en Devoto y ahora la verdad que no pasa eso. Viejas formaciones que tenían más de 50 años viajaban con las puertas abiertas y con la gente colgada de los estribos. Estos nuevos vagones tienen un sistema de cierre inteligente de puertas que no permite que la formación arranque hasta que la puerta esté totalmente cerrada. Una nueva manera de viajar. ¿Cómo se viaja ahora? ¿Cómo se viaja ahora con los trenes nuevos? Se viaja mejor, se viaja mejor, más cómodo, falta un poquito más la frecuencia, pero bueno, hay que saber que es porque se están arreglando las estaciones y todo para mejorar, pero va a andar mejor. Y hay que la gente tiene un poco más de conciencia, porque cuesta, pero bueno, hay que cuidar entre todos. Nos dimos el gusto y nos metimos en una de las nuevas locomotoras que tiene el Ferrocarril General San Martín. Los motormans tienen controles de alcoholemia todos los días, hay cámaras de monitoreo aquí dentro. Obviamente, manejar un tren como este es muy diferente a lo que eran los vagones anteriores. Los trenes suelen ser noticias solamente cuando hay un paro, cuando hay una medida de fuerza o cuando hay un accidente. ¿Por qué no se muestran los trenes cuando son nuevos, cuando funcionan bien y cuando para la gente viajar es más placentero? Nosotros vinimos a ver el nuevo Ferrocarril General San Martín, que tiene 24 locomotoras nuevas y 160 coches cero kilómetro. Después de 50 años, la gente tiene una nueva manera de viajar. Estas son las cosas que te queremos mostrar. Las obras públicas puestas al servicio de la gente, la gente disfrutándolo. Bueno, ahora a cuidarlo. Todas las líneas de área metropolitana van a ser renovadas. Anoche el ministro Randazzo estuvo recorriendo las del Ferrocarril Sarmiento, que el 21 de julio ya van a tener al menos 6 formaciones de las nuevas funcionando. También la calidad de la noticia es lo que se quiere ofrecer, ¿no? A veces algunos optan por noticias más funestas, más feas. En esta semana, Luis, hubo un tema increíblemente. El juez es el que estuvo en el medio de la escena y no la causa tanto. Me refiero a Vudú y al juez Lijo. Bueno, un juez muy complicado. Un juez, Ariel Lijo, que es cuñado, ex cuñado de Gabriel Cavallo. Gabriel Cavallo que a su vez es el abogado de Ernestina Herrera del Noble, de Héctor Manieto, que fue gerente de crítica. El diario que dirigía Jorge Lanata, el CEO de crítica, fue Gabriel Cavallo. Y previamente fue abogado de las Madres de Plaza de Mayo. Sí, bueno, ese juez es el que cita indagatoria a Amado Vudú y que parece que hace resoluciones a la carta. Que hoy, esta semana, ha sido duramente cuestionado porque toma como verdaderas, por ejemplo, todos los testimonios realizados por la familia Chicone. Una familia que ha sido expropiada por el Gobierno Nacional. La empresa ha sido declarada de utilidad pública. Y a uno le cabe preguntarse, ¿todo lo que han hecho los Chicone, no lo habrán hecho por despecho? Bueno, dejamos planteado el interrogante. El otro tema de la semana que nos parece importante es lo que tiene que ver con Luis Miguel. No me refiero al cantante. Me refiero a Luis Miguel Echeverri, que fue acusado de reducir a la servidumbre, casi a personal que trabajaba con él, de lo cual tampoco se informó demasiado. Nos parece pertinente que todos lo sepamos, todos lo compartamos. Y analicemos de qué se trata, ¿no? Estos patrones nuevos de estancia, podríamos decir, que a la vez quieren ser muestra de una ruralidad que no es para nada con la que estamos de acuerdo. Sí, Echeverri, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Tiene trabajadores reducidos a la esclavitud. Fue muy gracioso, porque el mismo día que aparecía la noticia, el diario Clarín prefería ponerme un semáforo rojo a mí por hacer una asamblea en Gualeguaychú con Unidos y Organizados, que ponerse la Echeverri, que tiene trabajadores reducidos a la esclavitud. Sí, en pleno año 2014, el presidente de la Sociedad Rural Argentina tiene trabajadores reducidos a la esclavitud, casi sin salario y viviendo en condiciones miserables. Bien, cuando comenzamos el programa te dije que hay cosas que no las vas a ni escuchar ni ver en otros canales, no me equivoqué. Pero bueno, recordá que podés comunicarte también con 7.0 a través de las redes sociales, por ejemplo, el Facebook 7.0 Televisión, también el Twitter de Luis, arroba Luis guión bajo de Lía. Vos sabés que Luis tuitea en cualquier momento y a cualquier hora, así que hay que estar atentos a ver qué es lo que tuitea a lo mejor en un rato, nada más. Y también podés comunicarte y enviar mensajes al celular de Luis, 11 5 409 70 73, están explotando las redes sociales y el celular de Luis también. Pero ahora vamos a darte una recomendación. Usted mira los precios, bueno, yo los miro con atención, porque ahora hay precios cuidados. Una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente con distintas alternativas, tanto en tipo de productos como en tamaños y calidades. Si querés consultar el listado de productos, bueno, entra en la página www.precioscuidados.com. Informes y reclamos 0800 6666 1518, porque a los precios los cuidamos entre todos. Ahora nos vamos a un pequeño corte, porque no te vayas porque tenemos más informes. Tenemos la nota exclusiva que Luis de Lía le hizo al ruralista Alejandro Gajam. No te podés perder esa nota porque es más que interesante. Ya volvemos. Decir a hacer que se olvidan quiénes son los que generan la violencia. Estos señores se quedan en la forma, que les caigo mal, bien, que es problema de ellos. Pero nosotros hablamos con la verdad, reaccionamos ante tantas mentiras. Son las mentiras las que generan ese clima de violencia. Y seguimos en 7.0 aquí en vivo en CNN 23, 23.30 de la noche. Y bueno, las redes sociales están explotando, pero en serio te lo digo. El tweet, arroba el Luis guión bajo de Lía. También los twitters y los hashtags que ponen el canal también. Probablemente acá puedas ver alguno de los que estás enviando. Así que dale, seguí enviando porque estamos todos aquí muy contentos. Porque en un ratito además vamos a tener la charla imperdible que tuvo Luis con el ruralista Alejandro Gajam. En un ratito nada más la vamos a poder ver. Luis, ¿te parece que pasemos con los compañeros? Sí, dale. Francisco y Leo, entonces. Pensaba cuando presentábamos el tema hoy, cuando vimos los tapes a la tarde, de qué manera la violencia mediática se ejerce a veces. Que casi ni nos damos cuenta o nos acostumbramos. Nos mal acostumbramos en realidad. Pero es bueno parar la pelota y saber de qué se trata. Sí, hay dos ejemplos, Leo, para mí muy claros de la violencia que ejercen algunos medios sobre la gente. Una son las agresiones que sufrieron los periodistas que cubrieron los últimos cacerolazos. Casi sin motivo, más que descargar esa violencia contenida. Y la otra fue la semana de los linchamientos. Una semana en donde hubo algunos medios que solo hablaron de eso, lo repitieron, lo analizaron, lo debatieron. Dejaron de hablar de eso y se terminaron los linchamientos. Violencia que se confunde a veces con la propia proposición de ciertos medios. Y es lo que queremos señalarles hoy. Tenemos un informe al respecto. Violencia mediática, la nueva forma de irritar a la sociedad. En tiempos de una profunda lucha cultural, los medios de comunicación que solo buscan intereses corporativos, personales y desestabilizadores, tratan de envenenar el ánimo de los argentinos con diferentes manifestaciones de violencia. Algunos buscan instalar el tema de la violencia como si los argentinos estuviésemos a cada momento matándonos unos con otros. Quiero saber cómo vivís vos esta ola de intentos de linchamiento o linchamiento concreto. En Rosario mataron a un arrebatador, en Palermo casi le matan a un carterista, en General Roca intentan lo mismo con un delincuente que entró a robar una casa y fue descubierto por su propietario. Por eso quiero saber qué opinás del tema. Los linchamientos fueron uno de los grandes impulsos de los medios hegemónicos que intentaron imponer con el solo fin de crear malestar social. La afirmación de que hay un Estado ausente y por eso se producen linchamientos, en definitiva es un simplismo de carácter absurdo. Pero otros buscan crear violencia desde algo aparentemente simpático. Salimos a la calle para comprobar cómo las acciones monopólicas de los medios de siempre crean en la gente una idea sobre la violencia que la ciudadanía interpreta como la mismísima realidad. El gobierno. ¿Por qué? Porque sí, porque es un desastre todo. En este caso, Clarín. Clarín porque los títulos son muy... Se explica mucho la violencia y todo el tiempo es como que incitan a eso también, a la vez. Es como que exageran todo muchísimo. Verlo a la nata diciendo que insulten a los hijos de los funcionarios, de los jueces. El humor y el supuesto entretenimiento de los grandes popes de la televisión familiar también se suman a la idea de envenenar a la sociedad con violencia. El saludo fraternal. Son las tres figuras que va a tener Joe Matcha este año. Un abrazo. Y así como un gesto... Esto es lindo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No sea agresivo! ¡No! Día y noche, entretenimiento, noticias, ficción o política, para grandes o para chicos, ya no importa el segmento al que apuntan. Solo crean violencia y la proyectan a las personas para que se refleje luego lo que ellos necesitan estimular. Lo que siento que divide mucho, o sea, el tema que tanto los políticos como los medios, que sea todo tan separado hace que la gente también se divida. Entonces, en cierta forma, tanto los políticos como los medios en parte genera esa violencia. Con solo mirar las malas palabras que se dicen, los insultos todo el día, desde las dos de la tarde, que dicen no solo los periodistas sino los entrevistados, es una cosa que yo, de las pocas oportunidades que tengo de ver desde las dos de la tarde de televisión, me parece que ya perdió hasta sentido el insulto, justo comentábamos anoche. ¿Ustedes se creen que hay pibes chorros? Que nacieron de un repollo, los pibes chorros. Nacieron de los 90. Les sacamos la escuela, el trabajo, la familia, el amor. Y hoy vienen por todos nosotros. Y acá están discutiendo la coyuntura. Nos preguntamos, ¿qué persiguen con esta idea? Y reflexionamos juntos, ¿quiénes son los violentos? Muy bueno el informe, Luis. ¿Tu opinión? Sí, nosotros no apelamos a manipular a nadie, porque para eso están ellos. Lo que apelamos es a que vos pienses, y sobre todo que escuches, que escuches bien. Bien, ese diálogo con Gaja, para mí, humildemente, no tiene desperdicio. Pero es necesario escuchar bien cada palabra que allí se dice. Creo que es un diálogo que va al fondo de las cosas. Después de que una semana de que Tinelli, Massa y tantos otros, se cansaron de acusarme de violento. Hasta le mandaron un tuit a Cristina diciendo que me tenía que echar. Echar no sé de dónde. Yo no soy funcionario, no soy legislador. ¿De dónde? ¿De la Argentina? ¿De dónde me tienen que echar? Digo, escuchá. Escuchá bien, bien, bien lo que pasa allí. Pero Luis, me gustaría también recordar lo que pasaba el 25 de marzo de 2008, y recordar sobre todo cómo lo presentaba Tine. Luis de Lía, líder piquetero que organizaba esta contramarcha. Le decíamos que había pegado. Vean ustedes el momento en que el líder piquetero no actuaba y no mostraba un buen ejemplo. En ese momento comenzaban las discusiones. Las discusiones todavía no habían llegado. Vean ustedes que detrás está el obelisco. Discuten con la gente que estaba manifestando el repudio a la decisión del gobierno de aumentar las retenciones. Luis de Lía que se acerca. Hay uno que le quiere pegar. A este ciudadano que manifestaba. De Lía seguía caminando. Vamos a ver el momento en que el líder piquetero golpea. Ahí está. Cuando el hombre estaba dado vuelta, un certero derechazo del líder piquetero que se animó a pegarle en medio de los manifestantes. Una cobardía total. Bueno, así era presentado por Tine este 25 de marzo de 2008, Luis. Y ahora sí. Los ruidos de sangre y de violencia que prometí para hoy, ahora empiezan. Dale. Buenas noches. Estamos con Alejandro Gajan. Buenas noches. ¿Cómo está, don Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bien, bien estar acá en su casa. Bueno, muchas gracias, don Alejandro. Yo estoy convencido que esta nota le va a hacer mucho bien a la sociedad argentina. Muchas gracias. Estoy convencido de eso. Tenemos que encontrar caminos los argentinos para hacer cosas juntos, para que el único beneficiario sea nuestro pueblo, nuestra patria. Por eso creo que es una nota muy importante. Yo tuve algunas dudas antes de hacer esta nota. Porque usted, don Alejandro Gajan, se lo vio hace un tiempo muy cercano al coronel Valentino, una persona imputada de graves delitos contra los derechos humanos, un represor que está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad. y eso me causó mucha duda. Digo, a usted se lo había visto cerca de él y me pregunto, ¿es bueno o no es bueno hacer la nota? Por eso quería arrancar por ahí, ¿no? Porque creo que esto, esta conversación, después va a ayudar mucho. Yo creo que es así. Yo creo que habla de, aparte de la bonomía, de dos personas como nosotros que la tenemos y es liberador porque es importante decir lo que tenemos. Yo en el caso del coronel Valentino, sé por mi trayectoria que llegaba a Gualeguaychú, de conocerlo y su gran relación con la comunidad, la persona que era. Ahora, cuando la historia ya está escrita, cuando ya evolucionó, como pasó todo el proceso de dictadura, la guerrilla y demás, el coronel era jefe del regimiento de Gualeguaychú. Entonces, si él es culpable, digamos, por responsable, yo creo que en lo personal él no, de haber hecho algo físicamente, digamos, él mismo, pero si es responsable por sus súbditos, él va a asumir la responsabilidad de, digamos, que le cabe como jefe. Pero también creo que él sigue siendo como amigo mío alguien a quien yo tengo que avalar. No quiere decir que yo voy a negar la justicia, lo voy a hacer porque a mí me conviene o no me conviene. Yo sé que el mismo coronel Valentino, si él es responsable y tiene que pagar lo que la justicia le dice, lo va a asumir, además, como hombre de fe, sabiendo él únicamente cómo fue la verdad. Yo como amigo no lo voy a abandonar. Lo voy a apoyar en lo que cristiana y humanamente una persona debe apoyar al otro. Pero bajo ningún concepto nadie puede avalar de ningún lado ningún crimen cometido. Eso está claro. O sea, que usted, si la justicia aprobara que él es responsable hasta inclusive desde el orden político del delito de genocidio, usted no está de acuerdo con eso. No, no estoy de acuerdo con eso. Y puedo estar de acuerdo, no con la justicia, pero es la decisión de la justicia. Y me queda la tranquilidad en este momento que yo no lo abandonaría como amigo. Pero me queda la tranquilidad, él como hombre de fe, que sabiendo la verdad va a saber cómo asumir con estoicismo su responsabilidad. El paso de las agrupaciones piqueteras y así un hombre ¿Qué venís a provocar? Así se producen algunos empujones. Con usted nos conocimos una noche a Seaga del 25 de marzo del 2008 en la calle ahí cerca del obelisco y protagonizamos un incidente que después fue utilizado por los que quieren agrietar la sociedad argentina fue utilizado para hacer daño. Yo con usted he tomado mate muchas veces, hemos hablado, nunca ante una cámara, esta es la primera vez que lo hacemos. Y quiero decir que siempre estuvo en usted la preocupación por saldar en lo personal lo que pasó esa noche. Cosa que yo le reconozco y le agradezco. No, y yo le agradezco la receptividad porque no voy a dejar de decirle que cuando yo le dije en sus entretelones de juicio si podíamos hablar a calzón quitado justamente por los prejuicios que creo que no nos salvamos ninguno que tenemos pero yo sentía que me debía desde lo humano ambos nos debíamos el punto que desde lo humano y desde lo cristiano desde lo confesional todos tenemos que siempre por más que el otro me pueda ofrecer lo que sea siempre tiene un lado bueno y nosotros sacamos el lado realmente bueno que es un poco el planteo de por qué esto no viene de este gobierno anterior de por qué tantas décadas somos tan confrontativos los argentinos por la menor o por la mayor confrontamos tenemos un antagonismo permanente en lo importante y en lo no importante ¿no? y este y no podemos rescatar a veces lo ideológico a veces este el tomar partido y no acercarnos por lo que nos une digamos que nos puede unir trabajar para algo en pos de un beneficio social como lo hacemos yo siempre digo lo idealía representa una escala yo represento otra no nos comparamos en eso pero si tenemos intenciones parecidas en lo social entonces yo digo a veces y hablo por mí yo puedo decir con Delía o con tantos tengo 100 diferencias y reconciliado y no estoy equivocado yo tengo que seguro que una o dos puntos de encuentro vamos a tener y sobre eso vamos a trabajar y los dos somos grandecitos y los dos tenemos experiencia usted lo sabe bien que cuando uno cuando uno desarrolla ese camino empieza a encontrar que tal las diferencias son casi que a veces da vergüencita de uno mismo de haber sido tan prejuicioso con quien sea así se producen algunos empujones así del día que golpea una persona comienzan los golpes contra un hombre así que debe correr las jorridas sobre una persona que usted ese día estaba marchando en contra de la resolución 125 nosotros estábamos convencidos que había un golpe contra Cristina estábamos convencidos de eso yo si no me hubiese cruzado con Cecilia Pando dos horas antes de cruzarme con usted no me hubiese dado cuenta de lo que la susina del poder se estaba cocinando que hoy hasta tiene un nombre doctrinario golpe blando no me hubiese dado cuenta y yo cuando salí a la calle estaba totalmente imbuido de ese de eso bueno usted por esas horas que le pasaba la verdad yo en realidad salí también alterado de casa para ir a la plaza de mayo y cuando agarro diagonal veo que viene una cantidad de gente y digo ¿qué pasó? ¿se terminó el acto? no, viene de Lía por Rosada para las textuales por la Rosada viene de Lía entonces yo disparé para el obelisco y ahí nos quedamos casero aliando y de golpe lo veo a usted venir por el otro lado por el lado corriente digamos entonces digo no a este hombre tengo que decirle algo por algo me lo ha puesto el destino acá y así fue y yo en realidad por supuesto que venía con vemencia hablando de usted ninguno de los dos estábamos enojados ninguno de los dos es apropiado por eso yo digo las cosas pasan por algo yo creo que es una una invitación al gran reencuentro nacional pero no es la cosa monstruosa magnánima enorme que podamos soñar sino las pequeñas cosas que hoy nosotros estamos plasmando después de esos encuentros que usted dice los mates las charlas los mensajes sabemos que hay uno o dos puntos que nosotros podemos hacer un camino y que fructifica y esto es como el que suma uno más uno más dos más tres por el bien común no es la sumatoria de esas personas es la sumatoria geométrica del resultado de esas personas que trabajan por el bien común y ninguno puede decir de que no estamos interesados por lo social cada uno no seguro yo esa noche tuvimos un cruce desgraciado cruce este usted me gritó algunas cosas yo me di vuelta y le pegué un sopapo y la verdad los dos estuvimos mal yo no tengo ningún problema en pedirle disculpa o perdón de lo que pasó esa noche este porque yo soy un padre de familia un abuelo este abuelo de una nietita de Francisca y y realmente a partir de ese hecho un montón de tipos en la en los medios hegemónicos me empezaron a tildar de violento de esa noche por supuesto esa noche pasó lo que pasó y y y nos nos enfrentamos con nos enfrentamos pero gracias a Dios después se vio dando por mí se vio dando a conocer esa otra faceta ¿no? yo también soy una persona que tengo que manejar el tema de la ira no soy escandaloso no voy a andar pero también este bueno no ando todo el día a la calle ni haciendo marcha ni nada por el estilo o sea creo que lo que saqué de esa noche que estamos compartiendo casi idénticamente es esto que estamos hablando ¿no? de de empezar a gestionar una contracultura a esa cultura de continuamente separar separar dividir ser antagónicos y perder el valor que tiene la vida que sumar con esta bendita patria con los argentinos que nosotros tenemos que inventar los que fuimos lo que fueron nuestros abuelos nuestros padres volver a ser los buenos vecinos o sea eso no es tan difícil bueno el neoliberalismo ha dejado un modelo cultural perverso que hay que cambiarlo para siempre porque el individualismo el consumismo la trepada el hedonismo el pisarle la cabeza a los demás digo no me parece un sistema de valores que haga feliz a ningún pueblo ¿no? no exacto narcisismo pero este bueno de todas maneras creo que es un aprendizaje para decir bueno yo me acerco a vos en este caso yo me acerco a usted para para trabajar en paz bueno porque ya a esta altura gracias es que es claro que yo soy un año mayor que vos no tengo más no digamos cuánto pero claro era después de la escarapela ¿no? claro no este yo creo que ese es el tema la gran jugada acá no es yo le decía esa noche cuando yo le expliqué en mi ambiente o con mi gente por ahí yo también alguna vez me he llevado varias veces de desilusión de que no o no lograba transmitir el mensaje o no lograba entender del porqué del fructífero el resultado de esto de lo que nosotros hablamos ¿no? de buscar ese encuentro de trabajar por ese encuentro y bueno tenemos mil diferencias vamos a dejarlas por ahora un recono trabajemos en lo que podemos juntarnos no quiere decir de que tenga que ser como forzado pero es una señal yo creo que usted lo ha planteado acá y le vuelvo a agradecer la generosidad de recibirme en su casa en su programa porque es un gesto muy importante creo acá no importa cómo queda si sale bien uno si sale mejor el otro no importa es un gesto que nosotros estamos convencidos de corazón que se lo queremos transmitir a la sociedad que es buscar las cosas buenas porque otra de las cosas que nosotros no hablamos que por ahí alguna emoción protagonista de buenas y de malas es de todo lo perverso que es la anestesia que genera la indiferencia que hay en la sociedad ante esto que muchas veces se critica una actitud o la otra pero no se puede analizar qué hago yo desde mi corazón para cambiar qué hago yo de la vida práctica de la carne sobre el asador qué estoy haciendo qué contribuyo por el otro por el otro qué hago yo para que este que me representa no me gusta y este otro mejor qué hago en lo concreto aparte de hablar digamos aparte de pensar en mí mismo en parte de satisfacerme de eso que mencionamos recién ese consumismo de ese narcisismo que a veces vivimos encapsulados y que nos ponemos autorreferenciales porque entonces somos como nominalistas ¿no es cierto? nosotros nos juntamos en un café o damos cátedra de lo que pasa pero parece que fuéramos turistas como ciudadanos parece que fuéramos estamos de pasada y no nos hacemos protagonistas no quiere decir que todos seamos políticos que todos seamos sindicalistas que todos pero no estamos para ser habitantes de una buena vez por todas tenemos que ser ciudadanos y ciudadanos tienen una responsabilidad un compromiso para el otro cuando a veces se intercede se interponen mucho las ideologías pasa eso yo lo miro al otro como un otro y no como un hermano que puede estar más cerca a mí si, yo ahí tengo un matiz con usted en los 90 nos dijeron que las ideologías habían muerto y así nos fue generamos la peor catástrofe de nuestra historia ¿no? 8 millones desocupados 185 mil fábricas cerradas un desastre yo creo que las ideologías son buenas lo que no son buenos son los dogmas yo no no quiero ser dogmático en nada quiero tener la cabeza abierta poder entender el mundo en que vivo me gustaría esta Argentina fracturada durante 200 años que alguna vez marche unida lo digo lo digo de verdad sin dejar de ser lo que es uno porque a ver usted es amigo de Valentino y yo pienso que a los dictadores le debe caer todo el peso de la ley y todo el rigor y este el terror de Estado de ser castigado con toda fuerza ahora pasaron no sé casi 40 años usted y yo somos argentinos y tenemos que encontrar una tarea común creo que lo que le pasa a usted y a mí le pasa al pueblo argentino como pueblo exactamente no sé si lo lo entiende así don Gajal es así este o Alejandro porque este vos sabés que es así yo creo que realmente este el tema es uno vuelve a insistir es es encontrarnos y trabajar uno lo que pasa cuando uno cree en lo en lo trascendental puede ser de la fe o no de la fe de la persona de lo humano uno no se preocupa por la mediatez lo que pasa nosotros estamos muy por el día y por mí mismo ¿no? entonces este pero a mí no me preocupa mucho si el fruto de esto va a dar resultados firmes en su proporción dentro de 30 años lo que me preocupa que el día de hoy que es el que vivo porque ayer ya pasó y mañana no sé si voy a estar es que hicimos esto y esto va a dar sus frutos ¿por qué? yo en mi caso como cristiano a los ponchazos este creo que lo que yo no puedo lo que yo no puedo remediar hay un poder supremo que sí lo hace pero lo que necesita es una señal clara de Luis y de Alejandro que se aunan para esto no importa lo que diga el resto o como resulte pero esto es un embrión que siembra y no nos preocupamos lo que vamos a recoger vamos a recoger pero sabemos que te sembrar hoy, mañana y pasado entendiéndonos porque ante todo somos humanos y tenemos algo en común como humanos nuestra parte espiritual sin ninguna creencia existe como lo biológico y los dos tenemos como argentinos como lugar a buena hora que a veces uno dice la etapa de los 90 de los 80 de los 2000 son etapas en realidad son periodos chicos que tal vez ojalá que a través de estas acciones porque se llamó a nosotros pero lo hacen mucha gente todos los días también pero que sean visibles que son gestos reconocibles nos ayuden a madurar un poquito más porque hay mucha pobreza hay mucho necesitado hay mucho sufriente desde cualquier aspecto de la sociedad que necesita no hay mejor conclusión que la que usted acaba de hacer es así el gran objetivo como dice la Presidenta de la República inclusive acá son los que menos tienen los que todavía están afuera que tienen gravísimos problemas por eso yo en un programa que como vio a la sociedad argentina hablé de amor, amor, amor y algunos se lo tomaron en broma y yo creo que lo único que va a salvar a la sociedad argentina es el amor gracias don Alejandro muchísimas gracias Luis por esta oportunidad fuerza amor, 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 amor amor no significa un pacto donde uno renuncia a lo que es y a lo que piensa significa el reencuentro que metafóricamente y proyectando la sociedad reencuentra sectores creo que fue muy buena muy bueno este encuentro con Alejandro Bajam a quien le agradezco la generosidad de que él haya tomado la iniciativa porque fue rigurosamente así y realmente creo que la Argentina tiene que unirse tiene que reencontrarse y reconciliación no está basada en la impunidad la reconciliación está basada en la justicia Valentino seguramente se tendrá que pudrir a la cárcel y yo fui condenado a cuatro días de prisión en suspenso por esa piña ahora eso no me quita de que nos demos la mano y que pensemos en una Argentina que debe caminar unida hacia el futuro un futuro de desarrollo de progreso y de paz para todos bien entonces que otros canales se queden con la grieta nosotros acá nos quedamos con el reencuentro y justamente del reencuentro vamos a hablar pero con picones los vamos a encontrar nuevamente con el móvil ahora que está en Porredón 19 Néstor ¿me escuchás? veo que la están pasando muy bien ahí estuvieron bailando estuvieron comiendo cosas ricas hubo todo hubo una marchita hay oyentes tenemos a Eduardo del barrio Copelo no tenemos tiempo tenemos mucha gente muchos oyentes que se acercaron yo quiero saludar a todos los periodistas y darle un homenaje en este día y bueno nos quedaron muchas cosas por decir pero era muy importante la nota de Luis Congajan muchísimas gracias Néstor mil perdones a todos los que están en la peña entonces muchas gracias a los oyentes de 7.0 que se acercaron pero nos tenemos que ir Luis, Leo, Francisco bueno el jueves que viene comienza el Mundial nosotros por suerte vamos a tener la posibilidad Francisco de tener un móvil allí también transmitir que tengamos un contacto con Brasil se viene ya arranca el Mundial faltan 5 días un poquito vamos a estar y nos subimos a las palabras de Picone por el día del periodista también feliz día del periodista a todos los periodistas y mañana en Mendoza en el plenario de Unidos y Organizados con Andrés Larroque y con muchos compañeros del Campo del Pueblo bueno Luis estuviste en dos universidades esta semana en La Plata y en otra también al principio de la semana muy bien nos vamos entonces nos reencontramos nuevamente el viernes que viene a las 23 por aquí CN23 y siempre me recuerde sin llorar ni lamentarme